Un joven montisorense lleva casi un mes caminando solo por el Pirineo y para completar su ruta le quedan todavía más de 50 días. Empezó en Cabo de Creus y hoy hará noche en Candanchú. Atentos a la siguiente aventura. Se titula La Vuelta al Pirineo en 80 días. ¿Se acuerdan de la historia de Willy Fox y la Vuelta al Mundo en 80 días? Pues hoy vamos a ver una historia similar pero más autóctona. Vamos a conocer a Jorge Fernández y la Vuelta al Pirineo en 80 días. Vamos a ver qué hace a primera hora de la mañana. Parece lógico que lo que toca a primera hora, si tienes un buen día por delante de caminar, Jorge, es desayunar. Y vemos que lo haces muy bien. Un placer encantada. Nada, yo me voy a sentar contigo mientras te nutres para preguntarte, bueno, lo primero, ¿cómo se te ocurre esto de dar la vuelta al Pirineo en 80 días? Bueno, fue un poco por casualidad. Surgió en el Festival de Espiedad y de Voltaña, hablando con la gente de la página Pirineos.com. Me ofrecieron un poco la posibilidad de colaborar con ellos y tal. Y bueno, dándole vueltas a la cabeza, pues dije, bueno, vosotros que vivís del Pirineo, ¿qué os parecería dar la vuelta a todo el Pirineo caminando? Y les pareció buena idea y así. Y ahora estoy aquí. Bueno, llevas casi un mes caminando. Sí, comencé el 7 de mayo caminando, jornadas de caminar 27, 28 días porque he tenido que parar algún día por el mal tiempo. Bueno, una vez ya el estómago lleno, lo próximo antes de salir a caminar, Jorge, hacerte la mochila. Hay que prepararla. ¿Cómo empiezas? Pues más o menos llevo siempre el mismo orden para que me quepan las cosas porque el espacio está bastante justo. O sea que esto es el saco de dormir, que lo pongo también allí porque hasta la noche seguro que no lo voy a utilizar. Parece poca cosa, me imagino que cabes dentro, ¿no? Quepo dentro, quepo dentro. Veo que llevas un par de libros también. Esto que es para matar al tiempo libre, ¿no? Evidentemente es para matar al tiempo libre y llevo dos porque me compré uno porque no tenía ninguno, me había quedado sin uno. Y el otro día vinieron unas amigas y me trajeron otro y me gustó y lo llevo. Me dijiste que llevabas unos 17 kilos de equipaje, ¿puede ser? Sí, 15, 17, depende del día por la comida también, depende, pero vamos, entre 15 y 17 debe estar la cosa. La verdad es que esta aventura parece interesante, Jorge, así que si te parece, aparte de dejar que nos invites a desayunar, te vamos a acompañar también un trocito. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pero no del todo, que no estamos tan en forma como tú. Vosotros. Jorge, me imagino que de tantos días solo por la montaña, por mucho que te guste, algún día se te habrá hecho duro, ¿no? Sí, sí, ha habido algunos días, sobre todo cuando el mal tiempo apretaba, que se ha hecho bastante durillo, sí. Hemos hablado de lo peor, pero también seguro que hay algo muy positivo, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Bueno, positivo hay muchas cosas, ¿no? Lo que más me ha gustado, yo creo que el día de la etapa de Pineta hasta Torla, que después de unos cuantos días de mal tiempo salió un día precioso y encima vino mi primo a acompañarme. Y bueno, se agradeció, ¿no? De tantos días de estar en soledad, que te acompañara alguien de la familia, pues es una cosa bonita, ¿no? Lo que pasa con tantos días de soledad es que cuando encuentras a alguien por la montaña, bueno, yo le paro y le hago 50.000 preguntas, casi como tú estás haciendo ahora conmigo, ¿no? Porque, bueno, siempre se agradece hablar con alguien. Oye, y ya que te has visto todo el Pirineo, aunque en esta ruta de momento solo lleves el catalán y el aragonés, conocerlo, lo conoces todo, ¿con cuál te quedarías? Bueno, aunque esté mal decirlo, porque estamos en casa y tal, yo me quedaría con el Pirineo Central. No tiene por qué coincidir con el aragonés, pero bueno, la mayor parte del Pirineo Aragonés es la que más me gusta, ¿no? Porque es mucho más abrupto, hay unos cañones más salvajes y, bueno, la montaña es... hay más de todo, creo, ¿no? Bueno, ya está cerca de las 12 el reloj, ¿eh, Jorge? Ya te he dicho que no estaba plenamente en forma, así que, ¿qué te parece si te invito a almorzar? Me parece fantástico. Porque además de traer las baterías de la cámara en la mochila, pues he echado unas cerezas sabiendo a lo que veníamos, así que seguro que nos sientan bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, la fruta siempre viene bien. Las dos últimas cerezas, Jorge. Esto es que llega la hora del almuerzo a su fin. Y como a ti te quedan mucho camino por delante, voy a despedirme de ti. Te voy a desear muy buena suerte. Muchas gracias. Enhorabuena por lo que has hecho hasta ahora y que sigas disfrutándolo tanto. Y yo, como es malo caminar con la tripa llena, me voy a quedar aquí descansando, que no se está nada mal. Hasta luego. Saludos. Saludos. Gracias.